Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web por gracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra. La Iglesia Evangélica de la Gracia Gracias, Señor, por la justificación que tenemos en Cristo Jesús, porque, Señor, delante de Ti no podríamos estar ni en pie ni postrados, Señor, pero a través de Cristo Jesús Tú nos ves perfectos, justificados, santos, cuando no lo somos, Señor. Perdónanos y ayúdanos a ser como Cristo, Señor, y ayúdanos también a ser santos en el manejo de aquello que Tú nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a iniciar la sexta sesión repasando un poco lo que vimos que es un presupuesto, un plan para gastar el dinero. El dinero, sí, el dinero se puede gastar. Para aquellos que nos cuesta un poco gastar, es bueno recordar lo que está para eso. Es su finalidad, pero sabiamente. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Por eso estamos intentando cambiar un poco nuestra forma de administrar el dinero para glorificar al Señor. ¿Por qué hacer un presupuesto? Vimos que nos permite cubrir necesidades básicas, como deudas, ahorrar, dar todo lo que vimos con anterioridad. Nos dice cómo, cuánto, cuándo se va a gastar el dinero. O sea, es un plan. Cambia nuestra actitud sobre diferentes gastos. Espero que los dos compromisos que habíais adquirido hoy alguien pueda compartir algo. Ahora llegaremos. Como, por ejemplo, el ejemplo este del café que teníamos, ¿no? Y es una oportunidad de orar en cuanto a cómo gastar, ¿sí? De hablarlo en familia y también de delante del Señor decir, ¿es sabio gastar tal porcentaje de los ingresos en café, por ejemplo? O en cine, o en restauración, o incluso en electricidad. O sea, ¿estamos siendo sabios en el uso de la electricidad en casa? También vimos que protege el matrimonio de unas principales causas de conflicto matrimonial. ¿Bien? El 50% de los conflictos matrimoniales tienen que ver con posesiones y finanzas. Su elaboración y revisión es un excelente medio de comunicación para toda la familia. Y aquí incluíamos a los niños que, de alguna manera, es bueno que vean cómo se lleva un hogar, ¿vale?, bíblicamente, porque un día ellos tendrán que llevar su propio hogar, su propia... tendrán que hacer su propio camino. Y teníamos que partir de iniciar con el superávit o déficit que tengamos, o sea, la situación real. Aquellos que no teníais un presupuesto, espero que en esta semana hayáis analizado dónde estoy, cuál es mi realidad. Y, posteriormente, hacer el ejercicio de registrar ingresos y gastos durante todo un mes. ¿Bien? Esto me permite ver dónde hay un problema, ¿verdad?, y hacer un cambio para el siguiente mes. Y si vais teniendo un histórico, pues el año que viene ya sabréis qué pasó en marzo, qué pasó en abril, qué pasó en mayo. Y nos podremos anticipar en cuanto a separar un dinero para el seguro o lo que fuera, ¿no? Aquí tenemos, pues, esto que se usa mucho en la ISO, ¿no?, la gestión de calidad, ¿vale? La importancia de, primeramente, planear. Cualquier cosa que hagas en la vida, primero tienes que planearlo, ¿vale? Qué hacer, cómo hacerlo, hacer lo que has planificado, ver si las cosas se están dando según el plan, y si no es así, tienes que cambiar la tendencia, ¿no? Si ha llegado un gasto extra, tendrás que quitar otro gasto o reducir otro gasto para que el presupuesto dé el mismo resultado que daba inicialmente, ¿verdad? También, en algunas ocasiones, puede que el presupuesto estaba mal hecho. Tengamos que revisar el presupuesto en sí, ¿vale? Entonces, lo que no se mide, no se puede controlar ni se puede mejorar. Es cierto, ¿no? Parece simple. Es importante que todo se mida y todo se registre para que podamos mejorar. Los compromisos. Hoy, como veis, no hago un repaso de todas las otras lecciones, vamos al grano, hoy es práctico, ¿vale? El compromiso de calcular el coste mensual anual de algo que considerabais poco importante. ¿Alguien lo ha hecho? Cero. ¿Alguien ha pensado en algo, Javier? Bueno, nosotros somos un cafetero. Vale. Y haciendo un cálculo aproximado, serio, de lo que nos gastábamos y que hemos parado, más o menos, anualmente, si suprimimos todos los cafés que nos tomamos fuera, suponiendo que le hiciera agua, nos saldría con unos... No, no, de 1.500 euros al año. Ajá. 1.500 euros. Claro, estamos hablando de dos cafés al día, a veces tres, porque uno toma otro más tarde, por la tarde. Sí, sí. Y lo vas sumando más o menos para el fin de semana, sábado, sal, 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 sal. No, 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 no. Vas sumándolo todo y son unas vacaciones. Sí, son unas vacaciones o cualquier cosa. Con 1.500 euros haces muchas cosas, ¿no? O, claro, tú no sabes que en septiembre la lavadora se va a romper. Si hubieras ahorrado algo de los cafés, la lavadora la podrías cambiar. ¿Verdad? Cosas así, ¿no? Pues muchas gracias por... Diríamos gracias por tu testimonio, ¿no? Es broma, es broma. Gracias por compartirlo, sí. Es café, es una concesión que nos hace a nosotros especial. Sí, sí, sí. Tienes acciones ahí, ¿no? Sí, sí. Bueno, bueno. Muy bien. ¿Alguien? ¿Sí? Bueno, yo personalmente casi sabía lo que yo tengo en los ingresos, de qué cosas no tengo que pasar, pero cuando me gusta hacer el presupuesto, y sé que tengo que ir en el sentido de... ¿Cómo, digamos? Yo, por ejemplo, tengo importado la alimentación, todo esto, porque no gasto en ese sentido. No, yo espero que sí que coma, pero... No, porque como yo vivo con una señora actualmente, entonces eso para mí no es un gasto. Pero sí en cuanto a la ayuda de los demás, que eso también es un poquito que tengo que ir dando el mal. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero el ejercicio del presupuesto, entonces, le ha ido bien. Muy bien, muy bien. Fantástico. Bueno, yo tengo un problema. Yo no estoy como ellos con los cafés. A cafés y también porque cuando veo con gente, me voy tomando cosas estrellas, ¿no? Y eso sube mucho, ¿no? Y luego cálculé que lo que más sube, pero me supo, ¿no? Que no le veo su función, que es mi marido, que es muy estamiciado con el trabajo. Y eso es muy escandaloso. Porque es que le ajuste que son más de 200 euros al año. Es horroroso. Y yo, claro, no puedo decir nada, porque en el fondo, sí que le digo no. Es un tránsito que no le digo. Sí, pero me doy cuenta que, claro, el que está viciado en una cosa, él no puede. Y entonces, si eso es peor, cuando a un local se hace alguna cosa, en el fondo, pues un café no es tan malo, ¿no? Se puede respero el tabaco. Sí, bueno, todo... Obviamente el tabaco es una droga, es nocivo para la salud. Por lo tanto, como cristianos, nosotros debemos erradicarlo al 100% y aconsejar a la gente que está a nuestro alrededor a erradicarlo. Como vimos en el estudio del Instituto de Estadística Española, el consumo de alcohol y tabaco se ha disparado en tiempo de crisis, o bien por los impuestos, pero la gente no ha cambiado su hábito de consumo. Eso está clarísimo. Simplemente eso. Solo podemos recomendar y nosotros tenemos que trabajar en nuestra parcela. O sea, si yo puedo reducir unos cafés, pues puedo reducir unos cafés. O hacerlo en casa, ¿no? Que también es otro. O llevarme el termo al trabajo, como vimos. O sea, siempre habrá alguna alternativa. Y no siempre son los cafés, ¿eh? Es, como vemos en el segundo punto, estudiar qué partida presupuestaria podemos analizarla para disminuirla. ¿Habéis analizado alguna? Como decir, vaya, yo me gastaba demasiado en este concepto. Lo he investigado y veo que tengo mejores alternativas. Puedo cambiar un hábito, ¿no? Cuando llego a casa, en vez de darle a todos los interruptores, pues darle al que necesito. ¿Alguien ha examinado un poquito este tema? Vale. Sí, tiene un pequeño consumo. Muy bien, muy bien. Eso es una mejora, ¿vale? En nuestro caso, esta semana, he quitado algunas bombillas de las lámparas. Sí, porque los ventiladores tenían dos bombillas y no necesitábamos dos. Pues una la guardé, la puse en una lámpara, que ahora la usamos también. Una lamparita que ilumina una zona, que cuando nos ponemos al lado del sofá, pues para leer lo que fuera. Y hemos reducido dos bombillas, pues eso en el año es un ahorro. ¿Sí? ¿Qué más? Venga. Y bueno. En cuanto a... Sí. 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 4 meses es una cosa diferente ahora dicen los trabajadores si este tipo de menús te lo llevas a tu lugar de trabajo te cuesta 4,50 eso es la posibilidad para este trabajador es algo importante muy bien son adaptaciones que hacen los negocios para no perder también lo que están haciendo es eso de medio menú 6 euros, medio menú bueno, siempre es algo que hicimos nosotros yo tomo el autobús todas las mañanas y nos dimos cuenta que si esperaba que se me gastara la tarjeta del autobús que no es otro autobús es de esos autobuses que tienen su propia tarjeta me costaba 7 euros 10 viajes la tarjeta pero si esperaba que se me gastara la tarjeta y decías una tarjeta por la mayoría del tiempo no tenían tarjeta y el viaje solo me cuesta 2 euros o sea la diferencia es muy grande y hemos aprendido a vale pues cuando veas que te quedan 4 viajes empiezas a preguntar ¿tienes tarjeta? ¿tienes tarjeta? entonces ahora siempre tengo tarjeta y nunca les regalo les regalamos ¿no? porque si va bien que la tarjeta cueste 7 euros por 10 viajes me cuesta 2 euros entonces una medida práctica fue vale pues no voy a comprar la tarjeta cuando se me gaste la voy a comprar cuando tenga 4 viajes 3 viajes que por cierto toca este lunes ¿no? la tarjeta y así un poco con la despensa de casa ¿no? si esperamos a que se gaste pues el arroz los básicos vamos a hacer viajes vamos a gastar tiempo vamos a gastar dinero entonces Javier también lo que dijiste otro día que comprar barato sale caro porque otro día se nos cumplió una bombilla mi primer instinto es hacer lo que haremos siempre ir al bazar oriental y comprar la bombilla que es más barata pero hemos visto que hemos gastado bombillas del bazar oriental sin embargo tenemos una de bajo consumo que creo que incluso es de estas del Ikea pero sin embargo hace unas y medio gastar bombillas entonces es como para plantearse exactamente como hacer acopio de bombillas o no cuando compres más barita exactamente tener una vida media y tenería cuatro meses muy bien exactamente cuando gastemos que lo veamos que invirtamos si gastamos mal despilfarramos y duele un poquito más yo esta semana veía en el trabajo las bombillas LEDs y dices madre mía son carísimas yo que sé 20 euros 15 euros y de una bombilla pero el claro el ahorro del consumo 80, 90 si no será del bazar vale gratis desde china a ver si sale del bazar y te sellan como china pues bueno haremos un pedido como iglesia y tú y tú lo compras bueno muy bien alguien más ha estudiado algo yo que sé por ejemplo telefonía vimos en el instituto de estadística vimos que hay un problema en España con la telefonía gastamos muchísimo somos de los más caros de Europa y renovamos muchísimo los móviles siempre constantemente hay una fiebre con los móviles ¿alguien ha tenido tiempo para revisar el tema de telefonía? ¿no? bueno hacedlo a nosotros nos toca en junio vamos a intentar cambiar ¿vale? luego es cuando te empiezan a llamar que te quieren mucho y que que no te vayas bueno quien no ha cumplido sus compromisos aún está a tiempo esta semana pues tenéis tiempo para revisar algún gasto superfluo y algún concepto de vuestro presupuesto que aunque siempre estéis en positivo no quiere decir que no tengáis que analizar las cosas ¿sí? porque un día a lo mejor no estáis en positivo y si revisáis estas cosas podréis ahorrar más podréis dar más y podréis ir más tranquilos ¿vale? bueno Lucas 14 31 dice ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? bien sé que es un concepto militar pero la estrategia no es falta de fe ¿bien? la planificación no es falta de fe el señor hace lo imposible y nos deja a nosotros lo posible ¿sí? lo que sí que podemos hacer nosotros y somos responsables de administrar aquello que él nos da entonces sabemos que vienen por delante cosas previstas e imprevistas pero las imprevistas si las prevemos dejan de ser imprevistas entonces se trata de eso la planificación presupuestaria ¿vale? vamos a hacer el taller ¿vale? tendremos que ser rápidos porque el tiempo se nos come en una dinámica como esta el objetivo es que cada grupo realice un presupuesto ¿vale? tengo 10 hojitas o sea haremos 10 grupitos ¿vale? y las indicaciones se os va a dar una indicación muy básica y el grupo debe decidir el resto ¿sí? o sea no me tenéis que preguntar oye ¿y cuánto gasta de electricidad esta familia? decidirlo vosotros ¿bien? yo os voy a dar dos o tres indicaciones ¿se ha entendido esto? ¿sí? lo que no os diga yo os lo inventáis aplicar los principios estudiados es decir que todo lo que se ha ido diciendo se refleje en el papel ¿bien? el grupo tiene que elegir un secretario por un tema de orden ¿vale? lo que pactéis en cada línea alguien tiene que apuntarlo y luego esta persona me lo va a dar a mí y luego yo lo voy a ir diciendo y mi esposa lo va a poner en el Excel y vamos a ver qué resultado da ¿bien? ¿y cuál es mi grupo? bueno pues las filas impares se giran y forman grupo con las pares uno dos tres cuatro cinco seis ¿vale? tú te giras con ellos un segundo perdón un momento un momento no os giréis aún que voy a presentaros esto dime dime sí todos los gastos todos los gastos los podéis partir por la mitad ¿vale? uno dos tres cuatro cinco y vosotros ya sois un grupo ¿no? bueno vosotros con ellos Sergio con este grupo ¿vale? vale ahora aparece un telepredicador de esos ¿no? que salen vamos a vamos a ver las familias antes de que os pongáis a trabajar ¿vale? primera familia papá, mamá Pedrito y Juanita ¿vale? ¿quién quiere ser ese grupito? bueno, vosotras mismas venga ¿vale? tenéis un ingreso de mil cuatrocientos euros mensuales catorce pagas y una hipoteca de quinientos cincuenta euros al mes ¿vale? mil cuatrocientos euros catorce pagas hipoteca quinientos cincuenta euros al mes esa será vuestra parte ¿bien? tú y yo ¿quién quiere ser tú y yo? presupuesto matrimonial vosotros ¿vale? pues mil ciento cincuenta euros con setecientos catorce pagas una deuda de siete mil quinientos pagáis doscientos veinticinco euros al mes sí, luego sale todo no apuntéis ahora ¿eh? tú y yo pues vosotros ¿quién quiere ser Hulk? soltero venga se lo voy a dar a Moisés que le gusta ¿vale? esto esto es un chiste que encontré por internet asocian a los solteros con Hulk y a los cansados con Shrek es muy bueno ¿eh? te gusta el Hulk ¿eh? bueno pues este señor ingresa mil doscientos euros pero tiene una deuda de un coche de diez mil euros ¿vale? va a pagar durante cinco años ciento ochenta euros ya está metido el interés en la cuota mensual ¿vale? sí, bueno esa es la transformación ¿vale? ¿quién quiere ser el estudiante? por ahí había un grupo de estudiantes vamos a dar uy, cuánta gente en ese grupo ¿no? bueno el Paul George ha venido de Georgia ¿vale? por poner un estado y le han dado una beca de seis mil dólares tendréis que pensar cuántos son seis mil dólares en euros porque está aquí en Barcelona y sus papás le envían quinientos dólares al mes a ver qué conseguís hacer con esto ¿para vosotros? ¿este grupo? vale, faltáis vosotros ¿no? y presupuesto crisis papá, mamá Pedrito, Juanita y María han nacido una más prestación por desempleo de ochocientos noventa euros más ciento cincuenta que consigue hacer pues de algún trabajillo extra y tiene un saldo inicial de cinco mil pero por indemnización ¿vale? ¿vosotros enteros? ¿sí? vale yo creo que uno dos tres cuatro cinco vale faltáis vosotros ¿no? uno por ahí atrás ¿queréis hacer el de crisis también? ¿el del matrimonio? ¿cuál queréis hacer? el que queráis ahora salen los datos ¿eh? escoged por aquí venga sí con esta fila y no vosotros con los de atrás y vosotros podéis hacer otro grupo por aquí ¿vale? muy bien ¿vosotros? vale podéis escoger uno de los grupos que queráis ¿vale? ¿eh? tenéis diez minutos ¿vale? empezad a repartir el dinero en silencio en silencio os podéis inventar los gastos no los ingresos ¿eh? los ingresos os los doy yo ah el ahorro inicial eso ya es otra cosa un experto un perception no lo de los ingresos no lo de los ingresos el собственно es una especie de la parte 적 suivida la lugar que lo siguen que le digan l Professional ¿Qué tal? ¿Bien? No. Son 14 pagas. Bueno. Ellos te ayudan. ¿Alguna duda? ¿O son ocupas? En algún sitio tienes que vivir. O alquiler o hipoteca. Si no digo nada, seguramente es alquiler. ¿Vale? ¿Todo bien por aquí? Los 6.000 euros incluye los 12 meses y está pagada la matrícula y todo. ¿Los 12 meses de matrícula? No. La beca es para esas cosas. Sí, sí, sí. Lo tiene difícil, ¿no? Depende de la carrera. Vale. O sea, México... ¿Ha venido a estudiar literatura española? ¿Será? ¿No tienes abierto? Espera, abre el micro. Abierto. Muy bien. Hasta aquí ha llegado el tiempo. Hermanos, hermanas... Tiempo... Nos situamos, por favor. Nos vamos situando. Nos situamos ya. ¿Sí? ¿Nos ponemos en orden para ir explicándolo? ¿Bien? Vale. Por favor, ponerme... ¿Qué familia es cada una? ¿Y qué grupo erais? Ponerme el nombre del secretario. ¿El nombre del secretario? ¿Y la familia qué es? Nombre del secretario y la familia que estáis administrando. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Crisis total, ¿no? Tengo dos aquí. ¿Alguien más? Cinco de familia. ¿Presupuesto del... 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 Del George? No, menos. Pero no se ha reino. ¡Oh! Os doy... Os doy dos minutos. Gracias. Gracias. Muy bien. Vale. Tiempo. Te necesito allí. Vale. 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 Solo tengo cuatro, ¿eh? Por el momento. Bien. Vamos a empezar con... Vamos a empezar con... Eh... Papá, mamá, Pedrito y Juanito. Ah, me lo tienes que quitar esto, claro. Vale. Vamos a abrir el Excel. Ok. Solo hacemos enero, ¿eh? Que hay gente que me ha hecho el presupuesto casi de una empresa y todo aquí. Vamos a ver. Tú y yo. Ponme tu nombre aquí, por favor. Hulk. Vale. Muy bien. Papá, mamá, Pedrito y Juanita tienen un ingreso de 1.400 euros. De alquiler de vivienda, 550. Vas bien, vas bien. No, 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 estás bien. Es alquiler, no es hipoteca. Oh, era hipoteca. Ay, vale. Esos 550 va abajo, que pone hipoteca. Vale. Pues en alquiler, cero. No sé. En agua, 80 euros, porque le llega ese mes y son 40 euros al mes esta familia. Está bien. 100, energía. 80, teléfono. Que lo incluye todo en este caso. 300 euros alimentación. Vigilancia, 40 euros habéis puesto. No, tachado, cero. Nada de vigilancia. Podéis entrar todos a robar, si queréis. Transporte, 50. Gasolina, 150. Mensualidad escolar, 20. Otros gastos, 30. ¿Qué no lo tienes? Alimentos está, después de todo lo de telefonía. 300 euros. Arriba, amor. Ahí lo has puesto ya, alimentos. ¿Vale? Ahí has puesto transporte, 50. 150, 150. Bajas, 2. Mensualidad escolar, 20. Luego, 30. 60. 15. 20. Y nos vamos a ofrenda, 140. Diezmo en este caso. Abajo, abajo. No compran ropa. Baja, baja. Ofrenda, diezmo, 140. Tampoco se cuidan, ¿eh? Bueno. Vale, pues esto es lo que sale. Vale, no han puesto nada más. ¿Vale? Vamos al semáforo. ¿Algún pelín más pequeño para que veamos el gráfico? ¿Sube? ¿Sube? Ahí. Ah, muy bien. Vale, gracias. Gastos financieros, un 79%. No. 39. No veo bien. Servicios, 18. Transporte, 14. Alimentos, 21,4. ¿Vale? Bueno, esto es su gráfico. Es útil ver los porcentajes que destinamos a cada concepto. Y está en riesgo. Su deuda no es muy alta, tampoco sabemos el montante total, pero, claro, ha acabado en negativo. Ah, está en las pagas, es que lo estaban haciendo muy bien anualmente. Las pagas se lo ahorrarían, no se lo gastaría para vacaciones, claro que no, ¿verdad que no? Se lo ahorraría y así mes a mes iría compensando. Ese déficit mensual. ¿Bien? Exactamente. Es verdad. Nosotros planificamos pero también tenemos fe. Bueno, muy bien, ¿no? Un aplauso, ¿no? Vale. Un aplauso, están en quiebra. Siguiente grupo. Borramos, vale. Papá, mamá, Pedrito y Juanito. Secretario Chaur, Juan Chaur. Bueno, ganan 1.400 al mes. Esto es hipoteca también, ¿no? Hipoteca, nos vamos a hipoteca, 550 euros, creo que ya la tenías. Agua, sí, consumen agua, 30 euros. Energía eléctrica, 40. Teléfono, 40. Alimentos, 400. Comen bastante esta familia. Transporte, 110. Ahí. Bajamos dos. Mensualidad escolar, 50. Y libros, 20. Pero no hay nada más puesto aquí. Ah, vale. Vale. Bueno, no les ha dado tiempo más. No se limpian, no compran ropa, no ofrendan, no ahorran, no dan. Y, claro, no salen en rojo porque, claro, así cualquiera, ¿no? Bueno, muy bien. Vale, vale. Bueno, vamos al siguiente. Cinco de familia, tres niños y dos, y del matrimonio. ¿Vale? Ingreso 1. Ah, esta es la de crisis, ¿eh? Eh, subsidio de 890. Gracias. Espera, que hemos visto dos, que no me líen. Vale. Subsidio de 890. Ingreso extra de 150. ¿Vale? ¿Otros ingresos? ¿1040? ¿De dónde ha salido esto? Es el total, vale, es el total. Vale, vale, no lo sumes. Vale. ¿Alquiler de vivienda, 400? Ahorro inicial, es verdad. Eso tenía una indemnización de 5.000 euros. Vale. Ok. Tiene 400 de alquiler, 50 de agua, energía eléctrica 75, la telefonía 50 en general, alimentos 200, auto, gasolina, 60, mantenimiento del hogar, abajo, 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 20, ropa y calzado 30, y ofrenda, creo que pone 95, 99. ¿Vale? ¿Vale? Se han saltado algunas cositas. Bueno, comer coméis, ¿eh? Vale. Pues vamos al semáforo. ¿Bien? Pues también está en riesgo. ¿Cuánto sale en negativo? No tiene deudas, pero está en riesgo porque sale en negativo 56, ¿puede ser? ¿No? Los 5.000 euros, vale. Que os servirá para ir proleteando. Muy bien. Vale, pues un aplauso, gracias. 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 Bueno, vamos a hacer un cambio, vamos a ver el presupuesto de Hulk. Tiene un ingreso de 1.400. Vale. Alquiler de vivienda, 350. Una habitación. Un loft o una habitación, 350. Tiene un teléfono de esto de tarjetita, de 10 euros, ¿no? Muy bien. 10 euros de teléfono. No, porque eres incluido de esto, ¿no? Que pagas la habitación y... Te entra todo. Te entra todo. Las mantas, las sábanas, todo. Alimentos del hogar, 250. Se me está yendo el tiempo. Alimentos del hogar, 250. Vale. Gasolina, 50 o 80, ponen aquí. 80. Tiene coche, entonces. Vale. De seguros nadie habéis dicho nada, ¿eh? Aún, pero vale. Productos de higiene personal, 30. Claro, Hulk se tiene que cuidar. Tiene que estar guapo. Ropa y calzado, 50. Cuidado personal, 50. En otros gastos, 140. Han puesto lo de... El diezmo, ¿no? Entraría ahí. Vale. Bueno, diezmo, 140. Y préstamo vehicular, 180. Perfecto. Bueno, Hulk está bastante bien, ¿eh? Vale. ¿Qué le recomendaríais a Hulk? Que se convierta en Shrek, ¿no? No, pero tiene una deuda de 5.000 euros de un coche. ¿Sí? Y está pagándonos intereses, tal, tal. Que como tiene un buen sueldo, que vaya ajustando de tanta belleza y ropa, para quitarse esos intereses también, ¿no? Muy bien, pues un aplauso para Hulk. Bueno, me dejáis acabar, más o menos, ¿no? Por cinco minutos, no. Veo que os lo pasáis bien. Papá, mamá, Pedrito y Juanita. ¿Vale? Secretario Carlos. 1.400 de ingresos. Otros ingresos, 233. ¿233? Eso no existía, ¿no? Ah, bien hecho. 233, correcto. Y yo ya la tenía ahorrada. De agua, 40. Electricidad, 80. Teléfono, 40. Nos bajamos hasta gasolina, 60. Otros gastos de educación, libros, 50. Nos vamos a la ropa, 100. Ofrenda, 163. Espera, tengo un conflicto aquí. No comen. ¡Ay, mi madre! Vale, hipoteca, 550. ¿Qué le está pasando a esto? Ah, hipoteca, la de abajo de todo, 550. O sea, la habéis dejado en cero, ¿no? No, pero ha sido casualidad. O sea, cuando has expido la hoja, hemos hecho la juventud ya sabía. ¿Baja un poquito? Bueno, que tiene que salir cero, ¿no? Ahora se ha cambiado. Fijémonos el impacto de los gastos financieros, ¿eh? No hay alimentación. Sale bien, pero por eso, porque no habéis metido... Claro, no coméis. O sea... ¿Vale? Muy bien. Vamos a... Al último, ¿no? Tú y yo. Vamos a ver tú y yo. Bueno, total ingresos 2.158. Alquiler, vivienda, 450. 50. 70. 40. Alimentos del hogar, 250. Vigilancia cero. Transporte, 85. Es verdad. Hay muchos conceptos que nos faltan. Bueno, hoy día hay pisos sin gas también. Mantenimiento, 10. Bueno, puede ser eso, ¿eh? Mantenimiento del hogar. Puede estar ahí la comunidad de vecinos y todo esto. Productos de higiene personal, 10. 5 plan médico, 20 ropa y calzado, 10 cuidado personal, 30 entretenimiento, 30 restaurantes, 210 ofrenda, 20 cuenta ahorro, 10 dar. Y otras deudas, ¿no? Y otras deudas, abajo de todo, 225. Bueno. Bien. Muy bien. Vamos a acabar aquí, ¿eh? Un aplauso. Vale. Vamos a saltar. No podemos dedicarle más tiempo. El ejercicio yo creo que ha cumplido su propósito, ¿vale? Que tuvierais un recuerdo real de qué sentarse con otras personas y hablar de gastos y de ingresos y de deudas y tal. Y planificar. Simplemente, para finalizar, recordemos el tema de la fidelidad, ¿vale? Si no somos fieles en las riquezas injustas, ¿quién nos confiará lo verdadero, verdad? Entonces, empecemos a ser buenos mayordomos de lo que tenemos, de lo que Dios nos da a nivel físico, también porque eso es un reflejo de que somos fieles para que el Señor nos dé otras cosas, como pueden ser el cuidado de su iglesia y otros ministerios. Si no sabes por dónde empezar, pues otro principio importante es pedir ayuda, ¿eh? Cuando no puedas solo, recuerda pedir ayuda. Es que no es fácil todo el tema de finanzas, pues para quien no le es familiar, no lo ha estudiado, no es fácil, ¿eh? Y no caemos en muchas cosas. Yo, el primero, he cometido muchos errores en cuanto a finanzas y vamos aprendiendo. Y si no sabemos, pues preguntamos, ¿eh? Y busquemos consejo, está lleno de versículos, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Dice, bueno, pues a menos que en mi vejez llegue sabio, después de meter la pata y meter la pata, que lleguemos a la vejez con sabiduría, ¿no? Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, más el hombre entendido lo alcanzará, ¿eh? Entonces, busquemos consejo. Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio. Y cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia, ¿bien? Entonces, hay cosas que no sabemos en la vida, no sabemos cómo proceder, no sabemos cómo hacerlo, no sabemos cómo salir de donde nos hemos metido, no sabemos cómo administrar, pidamos consejo. Pues hay hermanos diáconos que conocen más de estos temas a nivel práctico. Hay amigos, hermanos, que sus profesiones les dan una ventaja en el tema financiero. Y también a nivel espiritual, pues los pastores, pues le podéis preguntar para que os ayuden a nivel espiritual. No tener ansiedad, mantenerlo todo en oración y que el Señor nos enseñe más y más a ser buenos mayordomos de lo que es suyo. Porque cuando nos sentemos a hacer presupuesto, recordemos, lo que estáis manejando no es vuestro. Por eso tenemos que ser aún más serios en el manejo de las finanzas. Bien, este ha sido un taller. El próximo día vamos a ver trabajar esforzadamente. Solo nos quedan tres sesiones. Trabajar esforzadamente todo lo que son las actitudes del cristiano respecto a las finanzas. Las hemos visto, dominio propio, contentamiento, etcétera, etcétera. Y el último de todos será una respuesta al falso evangelio de la prosperidad. ¿Vale? Y ahí acabaremos la serie. Bueno, muchas gracias. Es el tiempo de descanso. Gracias.